hola a todos y a todas voy a poner esto espero que me veáis bien porque este va a ser el vídeo del sábado y quiero hacer un maquillaje casi desde el principio para que vosotros veáis cómo me maquillo pues hemos preparado la parábola tenemos nuestra cara preparada ya para darnos pintar los ojos pintarnos todo lo demás yo me lo voy pintando para pintar el ojo un poquito no lo ponemos yo siempre os digo los primer para mí son fundamentales para dejar todo lo que es y si todo vamos a ver que no se nos metan que no tenemos arruguitas ya lo sabemos por muy pocas que queramos tener pues ya las tenemos y entonces tenemos que dejarlo en blanco pero que al mismo tiempo es vamos a ver os digo yo prefiero ponerme el primer a mucha gente que se pone lo que es el corrector en arriba y abajo pues cada una tiene su manía yo prefiero ponerme un primer que si veis esté igual pero el primer es un poquito más graso diríamos y me da al ojo también este este poquito del jugo diríamos que también era por el sitio bueno pues nos hemos puesto el primero voy a ir probando chicas a ver voy a ir probando el 7 para los ojos el verde y vegan es una paletita nueva pero hola la voy a probar con vosotros esta paletita es tal que así ha salido nueva ahora en lo que voy a hacer es lo primero tenemos dos consegmes vale y dos mate con lo cual me voy a poner para la transición diríamos este de aquí primero y que voy a hacer subirme mucho a todo lo que pueda la transición porque porque si veis mi palpado está caído entonces se mete hacia adentro y se hacen arruguitas con lo cual cuando yo ahora si el ojo todo se me va a esconder que voy a intentar intentar aparte de pintar esto lógicamente el subir hacia arriba vamos a ver pues voy a coger este que es más clarito y entonces en vez de meter la atención en vez de meter aquí aquí en este con el ojo abierto me lo voy a poner primero me lo pongo aquí así un poquito y me lo doy vale en vez de metérmelo aquí la transición me lo doy más alto con cuidadito de no pasarnos de aquí tiene que quedar ahí vale y vamos poniendo ya veis como pigmenta de bien pigmenta fenomenal vale entonces nos hemos nuestro para que el ojo voy a hacer el otro vale aquí que tenemos que hacer pues es muy sencillo chicas a una determinada no poner muchas capas unas encima de otras para ojos y un importantísimo cogemos más difuminamos nos vamos subiendo un poquito cuanto más nos subamos chicas yo os digo y luego si eso ponemos un poquito si queremos que si no es pero es bueno le doy la vuelta para difuminar vale siempre llegando hasta lo que es aquí a nuestra a nuestra altura de la caja bueno pues yo ya habría puesto la parte de arriba y comía un poquito y ahora ya sí como ya me he puesto la transición me lo he subido pues me voy a poner lo que lo que es para el ojo entonces tenemos un marrocito de marrones pero bueno me lo voy a a poner a ver este es más luminoso y este es más muy marrón para mí bueno pues yo me voy a poner este esto un poquitín vale esto un poquitín porque a ver no hay otro no me gusta el marroncito voy a descargar y voy a intentar ponerme un poquito ahora sí ya tengo que cerrar el ojo porque me lo voy a poner en esta parte de dentro y me lo difuminó igual es un color muy bonito chicas aunque mira que a mí los marrones no no sé de marrones pero es un color muy muy bonito y empiezo es igual lo que es todo la la órbita del ojo lo que es todo lo que es todo lo que es todo y aquí y aquí muy bonito mira que a mí los marrones yo no soy de marrones pero pero muy bonito lo vamos difuminando bien luego siempre a mí me gusta coger un ¿Veis? y cuidarlas un poquito para que no no haya cortes ¿Vale? este es que es un poquito y siempre me pasa lo mismo un poco más para que no haya cortes ¿Vale? aquí y no haya cortes nos hemos puesto y ahora aquí nos ponemos y difuminamos todo un poquito para eliminar el corte de aquí ¿Vale? y ya está vamos a ponernos un poquito aquí ok vamos a ponernos de otro ahora pues pues nos vamos a poner otro pues a mí como me gusta mucho lo de luminosidad aquí tenemos uno muy bonito y este este chicas este de abajo lo voy a poner aquí ¿Veis? a la mitad aquí para que me ilumine ahí este voy a coger más es porque lo quiero más como más iluminado es lo más mide aquí y luciríamos ¿Veis? oye pues queda bonito yo todo esto cuando es shimmer me lo doy a toquecitos o con el dedo ¿Vale? cuando tiene un poquito de shimmer que ni tan mal eh lo bonito que me está quedando ¿Veis? y ahora aquí me voy a poner pero me voy a poner el dedo me voy a poner el dedo este que es más clarito me gusta siempre ponerme con el dedo y aclararme esa zona me encanta poner con el dedo ahí ¿Veis? y ilumina y ahora pongo a ver aquí igual y ilumino toda esta zona hay chicas es que a veces no sé cómo con el dedito ilumino ¿Veis? toda esa zona de ahí del ojo hacia la mitad que me pasó un pelín pues nada pues ponemos del otro aquí para que queden los dos iguales ahí un poquito cojo de abajo o sea que todo tiene solución digo bueno pues a mí no me gusta tanto a ver me pasa un polín de aquí pues voy a poner aquí y lo tampoco en ese ya está ¿Veis? bueno pues es súper sencillo si lo veis hemos utilizado las cuatro sombritas vamos a ponerlo así debemos utilizar las cuatro sombritas creo que son bastante monas si queremos también con este que hemos dado aquí le podemos dar arriba pero es que arriba no es tan clarito como para darlo arriba vamos a ver vamos a intentar darle un pelín a ver cómo queda muy poquito se le puede dar si queréis ahí encima del otro muy muy poquito para que ilumine muy poquito ¿veis? da ese aspecto también de iluminación que no queda mal y si queremos pues con el mismo ponemos ahí un pelín para dar el punto bueno 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 chicas pues continúo porque me ha venido un paquetito de Kiko por cierto ahora después os lo enseño bueno pues ahí estamos diciendo que quedamos ahí ¿vale? un pelín si queremos que bueno también podemos hacerlo con otra paletita pero vamos a suponer que es que solamente tenemos esto supone que vamos que tenemos paletas a punta bala pero bueno bueno pues ahí ya le hemos dado ¿vale? ¿que le queremos dar un poquito lo que es abajo? pues también se lo vamos a dar también se lo vamos a dar a ver dónde tengo el pincel bueno pues vamos a coger este mismamente con mucho cuidadito debería ser un poquito más pequeñito ¿vale? para dar abajo a ver si podemos vamos a poner lo más finito que podamos para dar un poquito ahí abajo el colorcito ¿vale? vamos a poner yo voy a poner este clarito porque no me gusta que sea muy fuerte ¿vale? y voy a intentar a ver bueno que no me dé una esto cuanto más finito sea por menos yo no me doy mejor si es el pincel más finito un poquito más gorda porque a ver es un poquito para mi gusto gordilla pero bueno la brocha o sea el pincelito si tenéis otro más podéis utilizar mejor si tenemos otro un poquito más finito un angular o biseladito pues es mejor para darlo ahí bueno yo os digo a mí me gusta más pero es lo que hay ahora mismo con esto a mí queda bien y yo como siempre me gusta ponerme este vamos a ponerlo ahí en la parte y bien no dejo ahí ves un pelín y hay otro pelín si lo yo es que no lo tengo más claro si no me lo daría un pelín más claro ¿vale? ahora mismo no pero en el de Kiko seguro que me viene ¿veis? bueno pues ese ojo ya yo creo que quedaría así yo tampoco vamos a ver le podéis hacer también un pequeño este es de Sensilis por ejemplo si queréis a ver le podéis hacer para dar como más espeso ahí ¿veis? un pelín ahora de aquí igual esto sería ya sabéis chicas que hay quien tiene más a mí me gusta hacerlo más con esto porque os digo que al ser un poquito más duro me es más fácil ¿veis? el problema es que el tener también nosotros más arrugillas pues pues nos va metiendo un poquito más ¿vale? bien que aquí lo hago nos sale siempre mejor en uno que en otro un poquito me gusta más ponerlo durito al visto él que podemos hacer con este así ¿vale? y aquí hay igual para que no se nos vea tan fuerte el tono de es como un ahuma ya lo tenemos un poquito ahí de rayita de rayita que nos va a venir muy bien a ver yo la alargaría un pelín ahí con un biseladito lo vais a hacer mejor pero bueno en este momento no tiene biseladito pero me lo vais a ver hacer con biseladito entonces yo ya me pondría lo que es nada más que hay pestañas ¿vale? me voy a poner mismamente a ver si voy acabando la de Kiko o esta de Stay Loader que también nos la dieron en una revista que no va tampoco mal bueno a ver este es de Kiko ahora he pedido otra de Kiko a ver que tal nos va he puesto una poquita más que la de pestañas porque ya se me está acabando chicas he puesto la de Kiko y se me está acabando he puesto esta de Kiko he pedido otra no igual que esta pero luego os enseñaré para la semana que viene seguramente las compras de Kiko ¿vale? a ver bueno o ya las habría enseñado pues que no sé cuando porque lo estoy haciendo todo de seguido ¿vale? y y bueno ahora quiero que me veáis es fundamental luego lo vemos al final venga voy a continuar con a ver voy a ponerme un poquito voy a coger que yo no me suelo poner el cúrpuring ya lo sabéis porque la cuestión de que no me la suelo yo poner es muy sencilla y es porque como yo tengo a ver que si no se me va a subir no se me va a ver vamos a ver ya la cara finita pues la cuestión de ponernos un poquito voy a estar utilizando la paletita de mira esta es la que yo tenía de Sephora la tengo hace más de un año es la paleta de rostro ¿veis? y tiene pues de todo tiene para colorete tiene iluminador tiene este es el iluminador dos tonos de colorete y para el cúrpuring ¿vale? lo vamos a hacer perdón que cotida que no es lo vamos a hacer con la paleta o en la paleta digo yo con este pincelito que viene ese cortadito porque le vamos a dar aquí ¿vale? y entonces casi vamos a hacernos ya todo con esta paletita de rostro por no tardar más había sacado otras cosas pero bueno a ver qué colorcito da a ver voy a ponerme un poquito porque es que no me fío mucho no sé el color es bonito sí lo ponemos aquí ahí que es donde sí no es muy oscuro con lo cual ahí le damos así para cortar lo que es un poquito él diríamos darle la forma a lo que es el óvalo que sobresalga ahora cuando le damos el vamos a darle otro poquito ahora yo le doy con más brillo porque hasta el principio digo vaya a ser que me ponga siempre hay que probar un poco yo no me suelo dar ya lo sabéis es bonito es bonito sí es bonito no es muy fuerte pero es muy muy bonito es muy bonito bueno pues yo ya en este aspecto me habría puesto ahora me voy a poner este colorete por ejemplo con esta misma de ya esta es que me me la había puesto para que vea la cantidad de que utilizamos a ver a ver una esta misma esta de mercadona bueno pues vamos a hacer me voy a poner un poquito de aquí un poquito me tenía que haber puesto no me he puesto ahora me lo pongo no pasa nada veis ahí me pongo un poquito de colorete este si me lo he puesto bien bueno ahora lo este me he puesto pero un poquito menos pero como me pilla para un lado no lo ve igual lo vamos a la verdad es que esta es la mejor manera como se trabaja el cociendo así el pincel las brochas y todo o sea los pinceles no la brocha como casi mejor trabajamos veis bueno pues ahora me voy a dar un poquito de iluminador que a mi me encanta de quitar porque me lo tenía que ver con otras brochas chicas pero en lo que hay pues no tardaría más casi yo me gusta mira que bonito es me lo doy ahí y me lo llevo hasta aquí vale mira que bonito que también me lo podía haber dado con otro pero como los vaqueros veis que bonito es también así es un colorcito muy muy bonito y ahí también lo manejamos que queremos a lo mejor quitarle un poco pues le podemos quitar y ya está vale es que en uno que yo creo que me da un poquito más de sombra que en el otro y me parece que en uno como si tuviera más que en el otro pero bueno vale pues esto ya iría así vale hemos utilizado esta palita me costó 6 euros desde ese afuera pero me costó 6 euros y la tengo más de un año ahí mirad qué bonita es es muy tampoco es muy cantosa pero nos vale para todo tiene todo todo para si lo quieres más claro más oscuro ya lo habéis visto bueno pues ahora ya nos vamos a los labios y para los labios chicas vamos a probar este que es nuevo que es de vivo este estamos haciendo cositas nuevas habéis visto que bien mirad qué bonito me queda voy a acertar los ojos que me veáis bien ese maquillaje con esta paletita vale de veryvegan que me parece que ha costado 3.25 o algo así es el de vivo que viene así y dice que los labios nos los vamos a ver que nos los va a bueno y aquí me gusta siempre ponerme mis gafas porque me veo mejor pero no sé dónde las he dejado porque si veréis cómo tengo todo esto madre mía qué bonita es es muy bonita va perfectamente con el maquillaje que nos hemos hecho hay que poner bastante porque no me veo da muy poquito color pero queda muy 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 bonita pica muy poquito ya sabéis que lo que dicen que dan volumen pican un pelín vosotros me diréis si me da volumen es muy bonito es muy muy bonito si se pica si se pica un poquito que pica ahora a ver si es verdad que se me ponen los labios así este sería el nuevo de vivo que os lo habré enseñado en un en un vídeo anterior vale porque todo esto lo voy a enseñar en un vídeo anterior lo que son cosas que he comprado y ahora aquí pues las estamos probando bueno pues este sería el maquillaje pica chica que pica siempre tenderá a mí es que me pasa me tengo que comprar una cera para para fijarla para abajo para fijar el maquillaje bueno ya me diréis si usa siempre pasa lo mismo me hace que me lo como ya me diréis si os ha gustado como ha quedado mirar mirar que bonito creo que además ha dado el que utilizamos este creo que si quedó un brillo me lo ponéis en comentarios si os ha gustado mirar como ha quedado toda esta parte que bonita está esta parte también que bonito ha quedado el maquillaje de ojos es este super sencillito veis muy muy sencillo con con cuatro cositas con el pigmento bastante bien no parchea nada es W7 que sabéis que es una marca muy baratita luego pero da fenomenal y bueno pues en el labio nos hemos puesto el de vivo y de momento no hemos utilizado nada nuevo he sacado este que otra vez lo utilizaremos que este tengo unas ganas pero como me pinto de otros tonos este color pues no le va a ir bueno espero que os haya gustado mucho ponérmelo todo en comentarios y si veis que me ha dado más globo no me ha dado más más globo el este que tal si os ha gustado el maquillaje y bueno este seguramente ya os digo irán dos partes a lo mejor lo estáis viendo ahora en la segunda parte porque es muy largo entonces seguramente lo voy a dividir vale aunque yo lo he hecho de una porque así ya ya lo tengo si no tengo que hacerlo veinte veces bueno pues espero que el maquillaje haya quedado bastante bonito vosotros me diréis es muy sencillo muy sencillito veis con iluminar queda muy iluminado yo creo muy bonito y bueno pues como siempre os digo chicos espero que os haya gustado muchísimo que todo a comentarios que si os gustan este tipo de vídeos como siempre os digo me deis un like os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y vuestras amistades y sin nada más que deciros que como siempre pues quiero mucho os mando muchísimos besos que espero que os haya gustado muchísimo y que si tenéis dudas yo os intento dar los tigmas que he podido veis me acerco para que me veáis que se ha metido poquito hacia adentro el de momento yo lo suelo utilizar la ojera se ha difuminado bastante si lo veis también no me queda así muy marcada y creo que hemos conseguido lo que queríamos que era un maquillaje sencillo y que se viera natural que no se vea que es un maquillaje recargado ni nada un maquillaje más bien un poquito sin tanta capa una encima de otra una cosa es una al lado de otra y otra poner capas encima bueno no me enrollo más todo en comentarios si tenéis alguna duda alguna cosa me encanta como van quedando los labios os digo que no sé pero parece que si queda con un poco más gordito por lo menos el de abajo no lo sé bueno pues que ya no me enrollo más que ya está pues mando muchísimos besos que todo comentarios y que nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? y como siempre os digo hasta pronto